Aproximadamente las 20 horas de este martes 28 de junio, cuando dos ciudadanos que se movilizaban a bordo de un vehículo detuvieron la marcha del automotor frente a un semáforo en el sector de la Argelia, al sur de la capital. Sin imaginar que en cuestión de segundos, dos hombres armados los despojarían de sus pertenencias. Los que provistos de armas blancas cometen un asalto y roba a mano armada. Sustraen varios objetos de valor entre estos dos teléfonos celulares de alta gama. Y como si el delito no hubiese terminado allí, dos horas más tarde los presuntos delincuentes se contactaron con sus víctimas. Y le solicitan una cantidad de 500 dólares a cambio de devolver los teléfonos celulares, dándoles plazo hasta el día de hoy en horas de la mañana. La cita para entregar el dinero a cambio de sus pertenencias estaba planeado para el mediodía de este miércoles 29 de junio, en el interior de un centro comercial. Donde toman contacto. Una vez que observan la negociación que iban a hacer respecto a la devolución de los bienes, son sometidos nuevamente a la fuerza y tratados de ingresar al interior de un vehículo que el día de hoy ha sido también aprendido. Y fue entonces cuando prácticamente se les durmió el diablo. Y sin darles opción a escaparse, agentes de la CIFROBAC los tenían rodeados. Y detiene a tres integrantes de este grupo delictivo que el día de ayer cometieron el asalto y robo a mano armada. El día de hoy estaban generando un delito de extorsión y que iba a concluir con el secuestro temporal de las víctimas con el ánimo de apoderarse de los bienes que portaron. Según las primeras investigaciones, aparentemente se trata de una organización delictiva que venía operando en el sur de la ciudad. Especialmente en el sector del Recreo y la Argelia, conminaban a las víctimas a que se trasladen a un centro comercial con la finalidad de ellos también mimetizarse en este sitio con el ánimo de no ser identificados. Cada uno contaba con un rol dentro de la presunta organización criminal. Los dos fueron los que cometieron el asalto y robo a mano armada el día de ayer y hoy ella participó en la negociación. Uno de los detenidos presentaba antecedentes por otros delitos. Dos detenciones anteriores por aligeato y ocultación de cosas robadas. Posteriores investigaciones determinarán si los hoy detenidos tienen nexos con otras organizaciones delictivas. Fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la formulación de cargos. Informó Adriana Rojas.